¡Hola, mi niña! ¡Mira, mamá! ¿Estás hecho popó? No. A ver, vente, Yukiana, a ver, solita. Tú ya puedes solita. Sí, yo, 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 mamá. ¡Eso! ¡Patalea, ven! Ven conmigo, mueve los bracitos. ¡Mueve los bracitos! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Patalea, patalea! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Muy bien, Yukiana! ¡Bien, Yukiana! ¡Tú solita! ¡No! ¡Chócala, tú solita! ¿Ya? ¿Tú también tú solita? Sí. ¿Qué me ha hecho? ¡Vela, ¿y a quién va ella sola? ¡Bravo! ¡Vele! ¡Vele! ¡Tú sola! ¡Tú sola! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Bien! ¡Me quiero que me lo hagan! ¡Patalea! Otra vez Ven, yo aquí estoy, salta Ahí se alcanza Bájalo más Ya ves que ahí se alcanza Mira, mamá Ay, escupe el agua Eso, no te lo atraves Ven, ay, campeón ¿Ven tú qué? Y sal Bien, ¿qué te quieres? Cristian, tú solo te sales ¡Ay, Cristian, te sales solo! ¡Bravo, Cristian! Yo quiero saber ¿Para qué te sales? Sí, sí, sí Porque es su gracia Tú solita Es lo único que puede hacer solita ¿Estás haciendo pipí? No Mételo en pie Mételo en pie ¿Mamí? Sí Te vas a deshacer la carrera ¿Qué? Me voy a deshacer la carrera ¿Qué? Siéntate 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 Me voy a deshacer la carrera Ay, me voy a deshacer la carrera ¡Ay, qué empado fue! Sí, no tiene desgracia ¿Para qué? ¿Mamá, tú? No, mamá Quiero saber internet No entiendo qué quieres Quiero Ah, ¿te quieres meter en la orilla? Sí, en la orilla. Ven. ¿Queda ir a la orilla? Métete. Siéntate. ¿Cómo que no puedo? Tocarme. ¿Cómo te los pies? ¿Cómo te lo pierdas? ¿Cómo te lo pierdas? ¿Tú tienes que ir a la orilla? ¿Tú tienes que ir a la orilla? ¿Tú tienes que ir a la orilla? ¡Pasa eso! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, dos! ¡Tú, calita! ¡Bravo! ¡Qué bonito, mamá! ¡Pasa eso! ¡Mucho, chata, Cholita! ¡Me agonarás! ¡Ay! ¡No, por qué! ¡Me gusta la grita! ¡Me gusta la grita! ¡Solita! ¿Te gusta nadar solita, Yuki? ¡Me gusta la pelota!